Las mejores delicias de la comida oriental e internacional las encuentra en el restaurante El Jade, en un ambiente acogedor con un servicio de calidad. Podrá encontrar lo mejor en buffet y platos a la carta, parrillas y comida criolla para compartir con la familia o amigos. Además, podrá disfrutar de nuestra cena buffet bailable todos los viernes y sábados, acompañada con una extraordinaria orquesta y una divertida hora loca. Si deseas celebrar una ocasión importante, contamos con amplios y elegantes ambientes para todo tipo de eventos. ¡Lo esperamos! También realizamos servicio de delivery. El Jade